¡Otto check in un nuevo vídeo de E-A-F-C-24! Y entrando en pantalla estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de mejora del festival de fútbol de 92 de medio más Donde nos pueden tocar cartas de iconos de los que salieron la semana pasada De héroes, de cartas de Path to Glory, de cartas de Make Your Mark, que es el evento que tenemos ahora mismo activo Cualquiera de las cartas que están saliendo durante el nuevo evento de la Eurocopa y la Copa América Así que es SBC muy interesante para conseguir cartas chetadas de los nuevos eventos Así que gente, vamos a ver lo que piden en estos nuevos SBC Y por supuesto vamos a hacerlo en mi cuenta y abrirlo a ver si nos tocará algo interesante Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos que Virgil van Dijs del evento de Make Your Mark ¿Vale? Posiblemente el mejor defensor del juego Así que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre tendrás suerte y te tocará ese Virgil van Dijs Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de la mejora del festival de fútbol de 92 de medio más Pero antes de ir con el SBC vamos a abrirnos otro player pick, ¿vale? En el primer uno a media 87 no ha estado nada mal Que me va a venir la verdad que de lujo para hacernos ahora el SBC de la mejora del festival de fútbol Y oye, si aquí nos viene otra media más, pues mejor aún que me viene para hacer el SBC de ahora, ¿vale? Así que bueno, lo abrimos y media 85, Antonio Rudiger, bueno, pues tenemos buenas medias en estos players pick Así que nos vienen bien para el SBC de mejora del festival de fútbol de 92 de medio más Que lo tenemos por aquí Gana un sobre con un futbolista del equipo 1 de DH Plus ¿Qué es DH Plus? Deja huella, vale, deja huella, ¿vale? Deja huella, que es, bueno, pues el Make Your Mark, ¿vale? De GDD, que es grandes del deporte, que son los iconos y los héroes O de CALG, que es camino a la gloria, ¿vale? Paz tu gloria Así que bueno, tenemos una semana para hacer el SBC Y nos piden dos plantillas La primera, valoración 84, con Ifo Touch Y la segunda, valoración 85 Así que bueno, vamos a empezar por la plantilla de valoración 85 Y bueno, pues una valoración 85 tampoco creo que se me complique mucho Pero tampoco me voy a confiar Así que bueno, vamos a hacerla Y a ver si nos sale algo interesante por aquí Así que bueno, empezamos por aquí Con valoración 80 y... No sé, por ejemplo unos 87 para empezar Vamos a seguir ahora con... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, tengo un 86, Dani Parejo Vamos a poner ahora un par de 85 Y yo creo que ya ponemos cartas de 84 Y la valoración debería de estar hecha, ¿vale? Así que bueno, ponemos esto por aquí Esto por aquí Ponemos a Jinter también Y tenemos valoración 85, perfecto Pues bueno, vamos a intentar bajar la valoración de las cartas que hemos puesto 87 por 83, puedo hacerlo 87 por 83, no Vamos a ver 87 por 84, no 87 por 85, tampoco 87 por 86, tampoco Vale, 86 por 85, no 85 por 84, sí Perfecto Otro 85 por otro 84, no Vamos a ver 84 por 83 A ver si fuera posible No, pues nada Llegamos al límite del SBC Y tenemos la primera plantilla del SBC De mejora de festival de fútbol 98 o más Completada Así que perfecto Primera de las plantillas hechas Vamos a abrir el sobre Y después de abrir el sobre Vamos ya directamente con la segunda De las plantillas, ¿vale? Con la, bueno Es la más barata 84 y media Pero nos piden un ifo Un tots Que realmente es un problema Entre comillas Porque muchos Incluyendo a mí No tenemos muchos ifs Y los tots Bueno, tots sí tenemos Pero suelente del media muy alta Así que bueno Igualmente pues habrá que hacerla Para completar este nuevo SBC Así que venga Vamos a poner un tots Creo que voy a poner un tots moments Esta vez Siempre pongo cartas del tots normal Así que esta vez vamos con un momentos ¿Vale? Momentos del tots A ver que tengo por ahí Para entregar Uy, pues yo pensaba Que tenía más cartas De tots moments Y la verdad que Mucha carta no tengo Voy a poner a Nico ¿Vale? Que tampoco es una carta muy cara Y si quiero una carta tocha de Nico Pues uso el make your mark ¿Vale? Tampoco hace falta que tenga Por ahí el tots moments El make your mark Es bastante mejor carta Así que bueno Ponemos por ahí a Nico Y ahora tenemos que hacer valoración 84 Habiendo puesto un 91 Yo creo que con medias de 82 83 Este SBC debería estar hecho Así que bueno Voy a probar a hacerlo con medias de 82 Incluso ¿Vale? Para ahorrarnos lo máximo posible Bueno, estos justo No me gusta entregarlos Estos sí Así que venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, yo Básicamente hasta completar el SBC Hay que hacer valoración 84 Y bueno, si no me da Pues habrá que poner alguna carta 80 Y 83 Pero tampoco creo que mucho Vale, pues no me da la valoración Así que vamos a poner algunas cartas 83 Por aquí Venga, ponemos uno Ponemos dos Vamos con el tercero Vamos con otro más El cuarto Quinto Y con el quinto es suficiente Vale, pues nada Tenemos la siguiente plantilla Y con esto completamos el SBC De mejora de Festival de fútbol Así que bueno Lo abrimos Vamos a la miniatura Ahí está Miniatura del vídeo Con la mejora de festival de fútbol De 92 de medio más Que como digo Es un SBC Que tiene muy buena pinta Para conseguir cartas De los eventos Que hemos tenido Durante estas semanas ¿Vale? Así que bueno Nos vamos a la tienda Y vamos a abrir los dos sobres ¿Vale? Tanto el sobre Que nos han dado por hacer Esta plantilla 84 ¿Vale? Como el sobre Ya pues el definitivo El de festival de fútbol ¿Vale? Así que venga Abrimos esto Tenemos por aquí Una media 93 Que bueno pues Repetida Y vamos ya Con el festival de fútbol Que como digo Nos puede tocar un Paz to Glory Un Make Your Mark Un icono Un héroe De grandes del deporte Lo que sea Así que abrimos Tenemos Costa Rica La Citer ¿Es Costa Rica? ¿O la estoy liando? Creo que sí que es Costa Rica Uy que ya lo tengo Si es Costa Rica Bueno pues Seasport me ha dado A uno de los que ya tengo F absoluto Así que bueno Ponedme en los comentarios Que os ha tocado a vosotros Dejad vuestros subres Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós